Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Miguel Seara Jato, un ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Ministro, un placer tenerle con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, ministro. Qué bueno. Bueno, anoche se habló un poco de Medio Ambiente. Poco, ¿verdad? Por la brevedad del tiempo, pero los candidatos anoche abordaron. ¿Usted qué está al frente del ministerio? Bueno, ¿cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las enormes tareas que tiene el país en materia medioambiental? Históricamente, para no hablar de... Hubo un conflicto entre el tema del crecimiento y desarrollo con el uso de los recursos. Entonces, nosotros, de alguna forma, fuimos educados a una generación, varias generaciones, sobre todo desde 1850 en adelante, en donde los recursos eran infinitos. Y que la naturaleza se podía dominar sin ninguna consecuencia. La realidad es que ese esfuerzo de subordinar el desarrollo o el medioambiente y los recursos naturales al desarrollo te produjo un desbalance. Y esos desbalances te están afectando ahora. Esos desbalances te generaron el problema de la capa de ozono en los años del siglo pasado, finales del siglo pasado. Te generaron ahora el tema del calentamiento, la biodiversidad y los disminuimientos de una manera muy acelerada. Y, en fin, la naturaleza te está cobrando ahora con la intensidad, por ejemplo, de los ciclones, el calor, etcétera, etcétera. Ministro, ¿y qué se está haciendo entonces desde el Ministerio de Medio Ambiente con relación a estos puntos que no necesariamente tienen que ver con el país, sino que son temas medioambientales? No, hay problemas que tienen que ver en lo concreto con lo que está pasando en el país, cosas que nos están afectando a nosotros, el tema de los ríos, el tema de las montañas, las áreas protegidas. ¿Pero qué se está haciendo puntualmente, sobre todo con el cambio climático que usted acaba de mencionar? Bueno, se está trabajando, estamos fortaleciendo la protección de las áreas protegidas. Hay una... Sacando las... Que no se saquen los materiales de los ríos, sino de minas secas. Estamos aumentando la cantidad de minas secas en el país. En el país acabamos de declarar una área marina que representa alrededor del 30% de los 428 mil kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana marino. Ese proyecto que usted presentó en el día pasado, incluso con la presencia del presidente en Palacio, ese 30%, ¿qué incluye? ¿Qué es lo que se persigue con ese 30%? Es el 30... Bueno, hubo una reunión en Canadá hace algunos años, en donde un grupo de científicos y el mundo entero adoptó la decisión de que si se protegía por lo menos el 30% del globo terráqueo, eso podía garantizar la vida humana y la biodiversidad. Entonces, a partir de ahí, se creó un compromiso de que todos los países debían proteger por lo menos el 30% de su territorio y el 30% del área marina adyacente a ese territorio. Ahora, usted decía una cosa importante. Hemos creado una cultura de entender que los recursos son ilimitados y que todo se puede. Y uno le da la impresión, o que es muy difícil someter a la gente a ciertos límites, o nos falta planificar esto. Porque cuando uno ve, por ejemplo, cosas como esta que Listín ha estado presentando con las dunas, que por demás es una reserva en medio de todo el mundo, porque tenemos hasta la marina, hasta la armada la tenemos ahí para mirar. Sin embargo, uno observa cómo es posible que ocurran desprevaciones ahí sin... Bueno, primero, en el caso concreto de las dunas, nosotros estamos interviniendo en las dunas. Estamos construyendo ahora mismo tres casetas con torres de observación en diferentes puntos a lo largo de las dunas y estamos remodelando la entrada y hacer una casa de observación. Ahora bien, ciertamente el problema del medio ambiente no se va a... Es muy difícil que tú le puedas poner un policía a cada ciudadano. Eso es imposible. Una autoridad militar alrededor de cada ciudadano. Eso es imposible. Entonces, la única alternativa que tenemos, que es lo que está pasando en el mundo, es convertir la sostenibilidad en una cultura. Hacer que la sostenibilidad sea un valor integrado en la persona. Ahora me pueden decir, van a durar 20 años. Yo digo, no, eso no es verdad. Porque nosotros dejamos de fumar en menos de una década. Yo me imagino que tú fuiste de la generación que fumaba. Yo fumaba dos cajas de cigarrillos diarias. Y fumábamos. Fumábamos mucho. Y en un momento determinado, el mundo empezó a castigar a aquellos que fumaban. Y fue desapareciendo. Sencillamente. Y en una década, prácticamente, desaparecieron los cigarrillos. Sin embargo, ministro, el... Perdón, pero lo mismo ahora mismo está ocurriendo con el tema ambiental. Cada día se está premiando, se está reconociendo una nueva relación entre los ecosistemas, la biodiversidad y el desarrollo. O sea, tiene que haber ese equilibrio. Pero si tenemos que esperar nuevas generaciones, ministro, para que logremos que ese aprendizaje tenga un impacto, van a encontrar poco. Y le voy a poner un ejemplo de los puntos en los que es un tema que va más allá de la conciencia. La extracción de materiales de los ríos. Un problema de hace muchos años, no es un problema... Pero ya ahora se está buscando la mina seca. O sea, estamos sacando a los camiones. Las empresas, que son los grandes depredadores, se están sacando y ya se ha facilitado. Porque ese no es un tema de conciencia, eso es una actividad empresarial. Es una actividad económica y que deja mucho dinero. Y que le hace mucho daño. Y que hace mucho daño, correcto. Y que es un delito. Y que es un delito. Y de hecho, también asociado a... Miren lo que pasó en Constanza con el río Tireo y el asesinato de Francisco Ortiz, un agricultor. Correcto. Pero ahí había una zona privada en donde había alguien que dejaba pasar camiones a sacar material. Ahora bien, esa explotación industrial es lo que ha ido desapareciendo. Es cierto que hay en los ríos. Yo no puedo negar que no hay intervención en los ríos. Pero cada vez es menos. Y es un tipo muy artesanal de intervención. Ahora mismo, las grandes empresas se le están dando... Mira, tú quieres construir... Está bien, te facilitamos un banco, en algunos casos un banco de préstamos, si es una construcción con el gobierno. O te facilitamos minas secas. En el último año hemos abierto más de 30 o 40 minas secas. Ministro, por esta acción delictiva, ¿hay personas que están siendo sometidas a la justicia? Eso está en manos del fiscal de medio ambiente. ¿Cuántos casos tienen ustedes? No, nosotros inclusive tuvimos una reunión hace dos días con todos los fiscales, o gran parte de los fiscales de medio ambiente. Y tuvimos una discusión de casos. Nosotros presentamos, creo que fueron como 190 situaciones, casos que le habíamos presentado a la fiscalía para que ellos actuaran. Ya cuando eso pasa a la fiscalía, obviamente pasa a otro poder, nosotros no podemos intervenir. ¿Es funcional, ministro? Porque hemos tenido mucha discusión aquí, por ejemplo, con la Procuraduría Electoral, que se creó y que cuenta con cientos tantos fiscales, pero al final en el último proceso electoral se metieron dos casos. En términos de la Procuraduría de Medio Ambiente, ¿está siendo funcional y es satisfactorio el resultado de esa especialización de la estructura del Ministerio Público? En mi opinión debiera ser más duro, en mi opinión, debiera ser. Y nosotros, puede ser una sanción administrativa también, y un delito. Entonces se le pone en algunas ocasiones una sanción y un delito, y se le acusa de un delito que pasa a la Procuraduría. A veces uno u otro, y en otros casos es uno y otro. Pero la idea es precisamente, estamos llegando a esta coordinación permanente con la Fiscalía de Medio Ambiente para poder profundizar los casos, mejor coordinación y, digamos, castigos más contundentes. Usted, creo que usted lo ha definido bien, es una actividad comercial, es toda esta explotación de recursos, ¿verdad? Bien porque lo afecta por el turismo, bien porque lo extraemos de los ríos. Yo crecí al pie del río Yaque del Norte, y por tanto lo vi cuando me impresionaba siendo un niño, y después he llorado e hincado cuando lo veo de manera penosa en lo que hemos convertido ese río. Y, sin embargo, ¿por qué no hemos logrado que eso sea parte de una actividad que el que la explote pague por ella? Porque es una manera también de contribuir. Está previsto que quien la explote pague por ella. Por ejemplo, si usted me da una mina seca, ¿por qué tiene que ser una mina seca si usted tiene una mina de oro como Estado y usted la... Es que no se deben intervenir en los ríos, no se deben intervenir en los ríos. Claro, bueno, se puede intervenir en el río si se entiende que es necesario sacar materiales por alguna cosa. No, 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 no. Para sacar materiales, nada. Nada. Pero los ríos hacen unos bolsones de arena. Si hay que hacer algún tipo de intervención para mejorar el cauce, el Estado, a través del INDRI o a través de JEJIT, interviene y autoriza al INDRI o JEJIT. Bien sea al río, bien sea una mina seca, ¿por qué el usuario de esa mina seca no paga al municipio o al Estado o al Ministerio un costo por esa explotación? Sí, no, está pagando... Porque usted no me da el oro gratis. No, no, está pagando y tiene que recuperar la zona. Ahora, no se ha hecho suficiente, todavía no es suficiente esa recuperación. Esto se lo digo porque lo que le quiero preguntar es lo siguiente. El desarrollo del turismo, que es una de las actividades principales de nuestra economía, a mí me llama la atención que el único sitio que estamos desarrollando con un master plan es Pedernales. Después, ningún otro punto del país ha tenido una orientación, una planificación, un redicción. No, no, está punta en Puerto Plata. Bueno, es... Punta Bergantín. Punta Bergantín. Punta Bergantín porque es un proyecto nuevo que surge ahora. Es decir, ¿cómo podemos organizar, planificar el país de tal manera que nos permita proteger los recursos que son esenciales y básicos? Sí, mira. Porque tal vez admitir que solo vamos a preservar el 30% a nivel internacional es como un vencimiento de que no hemos podido. No, no, es un criterio. De hecho, nosotros superamos el 30% ya en el caso de la superficie marina. Pero, no, lo que te quería decir es que efectivamente hay una decisión del Estado. Primero, defender los ríos. Los ríos no se pueden tocar. Y si hay alguien teniendo los ríos, eso es ilegal. ¿No? Y estamos movilizando la fuerza. O sea, no estamos claros. Ahora mismo hay en la Sierra de Bauruco está el ejército y en la Sierra, y en los Haitises está la Armada y la Fuerza Aérea. O sea, están interviniendo permanentemente. Hay zonas ya del país donde hay patrullaje permanente por parte de la Fuerza Castresa. Nosotros tenemos una fuerza que es el CEMPA, pero es relativamente reducida y es para dar un apoyo en los trabajos que hacemos. Ministro, ¿cómo anda, bueno, planes y proyectos con el río Osama para su saneamiento y su rescate? Estamos trabajando, ahora se va a ver una biobarda, estamos en un proceso de ponerla. En varias pequeñas cañadas se han puesto biobarda para evitar la entrada de materiales. Esas biobardas funcionan bastante bien, ahí para y se recoge el plástico, la basura y se saca del río. O sea, se está trabajando en eso. Ministro, anoche salió a relucir en el debate la famosa barcaza de ahí de... De Azoa. De Azoa. Bueno, en la barcaza de Azoa se hizo una... En la barcaza de Azoa se hizo un estudio técnico y se determinó que ahí no era cierto lo que se estaba afirmando afirmando de que se estaba generando, que se yo, veneno y cosas de esas. Creo que fue el candidato Abel Martínez que... Bueno, no sé lo que... No, no, no me acuerdo ahora. Pero hay... Ah, sí, es cierto, ahora me acuerdo que él lo dijo. Pero eso no es verdad. Déjeme profundizar, Ministro, en la explicación que usted da de la presencia de la Armada en los Haitises. Entonces, porque yo estuve en los Haitises el año pasado, en el momento en que estaban no solamente los incendios forestales, sino que había una serie también de ataques, de predatorios tremendos, que eran visibles incluso a la distancia. ¿Por qué nos cuesta tanto como país, y de nuevo es un problema histórico, defender recursos que son tan valiosos desde el punto de vista medioambiental? Bueno, la voluntad está. ¿Qué nos falta? No, que los procesos, el Estado cada día es más complicado, y los procesos son más difíciles, y ahora hay que llegar a más consenso y más acuerdos para poder actuar. Yo te pongo un ejemplo, el tema de compras. Para nosotros intervenir en las áreas protegidas, que son muy dispersas en el territorio nacional, tuvimos que recorrer a un mecanismo que es buscar unas organizaciones no gubernamentales, porque si lo tratábamos de hacer nosotros a través de una licitación, no había gente que quisiera... ¿Y cómo tenemos un Estado que sea infuncional? No, es la norma que se ha creado, esa es la norma. Esa es la norma que existe y tengo que repetirla, sí. Pero si la creamos y no funciona, la deberíamos cambiar. Bueno, para ese tipo de compra, por ejemplo, muchas de las cosas que hace el Ministerio del Medio Ambiente, nosotros tenemos que actuar rápido. Si hay un incendio en Constanza, donde sea, hay que movilizar, y hay que buscar de pronto quizás medio millón de pesos para que se compre comida, que se compre lo que sea, para poder trasladar. Debo decir que los bomberos dominicanos, los 300 bomberos forestales que tenemos, un poco más, están muy bien entrenados y están muy bien equipados. Y de eso lo hemos ocupado en los últimos años. El año pasado tuvimos... ¿Y la parte salarial cómo se ha mejorado? Se ha mejorado, se le han subido los salarios. Hay que subirlo más, por supuesto que hay que subirlo más. Pero se han ido poco a poco subiendo y mejorando. Ministro, la construcción de un relleno sanitario en la comunidad de Matagorda, en Santo Domingo Norte, ¿ha creado reacción en contra de ese relleno? ¿Ha habido manifestaciones? Hay una... Técnicamente no hay problema. Es un problema de licencia social. Es un grupo de personas que no quieren, pero técnicamente eso no crea problema. Pero el proyecto... El estudio se hizo... No, ahora mismo hay un impas, porque hubo la licencia social. Esa es la propuesta de los españoles. La gente no quiso tenerlo, pero técnicamente no tiene ningún tipo de problema. Digo, la intención es eliminar el vertedero de Duquesa. El vertedero de Duquesa ya está en proceso de cierre. Porque el temor de ellos... Ya ahora mismo están cerrados de los 1.200.000 metros cuadrados que tienen. Acabamos de cerrar, estamos cerrando ya los primeros 115.000 metros cuadrados. Entonces, ¿a dónde iría? A la... Bueno, se está haciendo... Se están creando estos rellenos sanitarios. Ahí va a haber, como quiera, un relleno sanitario. ¿En Matagón? No, no, no. En el área de Duquesa. En el área de Duquesa. Va a haber un relleno sanitario para, básicamente, para el distrito. Pero lo que quiero saber, ministro, es si se va a construir o no este relleno sanitario en esa comunidad. Bueno, estamos todavía en proceso y de discusión alrededor de eso. ¿Esa es la propuesta de los españoles? Sí. La licencia social es la que no se ha logrado y técnicamente ahí no hay problema. Ese es un sitio excelente. El único problema que yo siempre le he visto es un problema de la carretera. ¿Y le han explicado a ustedes? ¿Ha habido acercamiento con la comunidad? Sí, sí, sí. Se le ha explicado. Pero la comunidad no quiere y nosotros respetamos. Porque la metodología de trabajo del Ministerio del Medio Ambiente implica que los proyectos también obtengan una licencia social. Ministro, el tema del agua, que es un componente esencial y que será un gran tema en las décadas venideras. Tenemos un pacto de agua, pero no hemos logrado aprobar una ley de agua en el país. Sobre todo una orientada a protegerlo como recurso natural. Y a veces nos quedamos con la impresión de que un tema tan importante que debería tener una prioridad medioambiental se pasa en un tira y ala de otras instituciones que tienen aspiraciones de ser las que controlen el tema. Y que al final es un tema de egos institucionales lo que parece tener estencada esta ley. ¿Cuál es su opinión de lo que debería pasar con una eventual ley de agua en el país? Nosotros, yo trabajé con la ley de agua cuando estuve en el Ministerio de Economía y cuando pasé al Ministerio del Medio Ambiente seguimos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Economía. El Ministerio del Medio Ambiente es el órgano rector, debería ser el órgano rector de un recurso que se llama agua. Nosotros somos los responsables de mantener las cuencas reforestadas o con reforestación adecuada, con el nivel de árboles necesarios, tanto en la cuenca media, alta, media y baja. ¿Y en cuanto a la gestión del recurso? No, ahí intervienen varias instituciones, porque acuérdate que el recurso también es un servicio que se da en la vivienda, en las casas, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Pero cuál es el tranque al día de hoy? Bueno, hay temas que tienen que ver con un cobro, por ejemplo. El gran problema del agua en República Dominicana es que se pierde casi el 70%. Se pierde, se pierde en las tuberías, se pierde en cañerías, se pierde en cultivos como el arroz, donde hay un gran desperdicio de agua. Entonces, el tema de agua requiere también una transformación del sistema de riego y requiere también un trabajo en las ciudades para eliminar las filtraciones. Pero también se dice que el 80% del agua que cae se va al mar, así que nada más no cae. No, no tanto que se vaya al mar, porque al final hay muchas presas, bueno, no hay muchas presas, se está planeando dentro del pacto del agua, ya se están en proceso de ejecución dos o tres presas adicionales. Usted incluyó, creo, siete presas en ese plan que usted presentó. Sí. Creo que eran siete presas. Sí, pero ya se están construyendo ahora mismo varias presas, están en proceso de licitación, etc., diseño, ¿no? Porque solamente estamos hasta ahora, hasta antes de Montegrande, había el 9% del agua que caía solamente se represaba. ¿Nos falta voluntad política para tener una ley de agua? Yo no creo que es voluntad política, yo creo que falta cierta comprensión del problema a nivel de los actores de la sociedad. Pero parecería que falta el factor cohesionador, porque cada cora haciendo su propia política... No, las coras están bastante... y Napa participa con mucha presencia. Se necesitaría que alguien lidere el sector y que establezca las reglas, generalmente. Y parecería que ahí está el conflicto. Yo no creo que ahí esté estando usted el conflicto del liderazgo del sector, porque están definidas las áreas muy claramente, ¿no? O sea, es un recurso natural y la ley establece que el responsable es de una parte. Nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una parte y otras partes corresponden. Por ejemplo, el manejo aquí del agua en la ciudad, eso es aquí en la CAS, en el país es Napa, con las coras. Finalmente, Ministro, y brevemente porque ya estamos sobre el tiempo, en términos de permisos medioambientales, ¿cómo estamos a nivel de tiempos y nivel de respuesta del Ministerio? Bueno, ha habido una transformación estructural. ¿En qué sentido? Mira, nosotros, en el Ministerio no había estadísticas. No había estadísticas. No se sabía cuántos permisos se daban. Segundo, los permisos eran unos pies de textos donde fácilmente se perdía. Lo digitalizaron. Todo está digitalizado desde el año pasado, desde junio del año pasado, julio. Obviamente, eso se está transformando todo el sistema, todo el sistema. El Ministerio da 58 tipos de permisos, autorizaciones y servicios. Todo eso se está digitalizando. Pero básicamente, los permisos A, B y C. Ahora, en vista de que el sistema ha mejorado ya ahora, tú no necesitas ir al Ministerio para registrar o pedir una autorización, una licencia o lo que sea. Ya tú lo puedes hacer de tu casa. ¿Virtual? Virtual, completamente. Entonces, eso está llegando al Ministerio. Hay un dato interesante que les puedo dar una idea. Mire, la cantidad de permisos en el 2023 se duplicó con relación al 2022. Pero básicamente se duplica cuando entra la plataforma. Y obviamente, y salieron, en el año pasado, por ejemplo, entraron 2.157 proyectos. Entonces, salieron 1.100, pero eso era el 51%. Ahora, esos 1.100 es superior a los 1.089 de permisos que salieron en el 2022, a los 900, al 100% de los permisos que se dieron en el 2021 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, estamos duplicando la capacidad de servicio. Hemos comprado más de 140 camionetas para que... Porque esto es el movimiento en el país, como 500 motores, GPS, drones, computadoras, equipos, para poder dar el mejor servicio. Ahora, hay un problema. Un cambio tan estructural genera resistencia. Genera mucha resistencia. Porque la gente tiene miedo de que lo van a sustituir. Entonces, estamos en ese proceso de tratar de cambiar la cultura para que la gente empiece a entender que hay otra forma de trabajar. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Despedimos a Miguel Seara Jato, un ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias.